Amigos, lo prometimos, continuamos, seguimos con este choro, porque tenemos todavía más cosas que reflexionar. Sí, porque fue un año hermoso, un año fuerte. Arrancamos esta segunda parte del recuento de los años 2020. No sé si sería interesante compartir el escrito que me llevó, que sería interesante o no. ¿Cuál? El de Madhuk, la realidad de Madhuk. Sí. Sí. Es que es un escrito que a mí me impactó muchísimo, me impactó mucho porque es de un libro que se escribió en el 2014 y es un libro futurista. Que pareciera en su momento de ciencia ficción. Sí, lo manejan como de ciencia ficción. Pero hoy la frase de la ficción, o más bien la realidad supera la ficción, está más presente que nunca. Y este documento, este libro, lo pueden encontrar en esas ediciones del 2014. En 2020, cuando la tercera realidad terminó de envolver todo el planeta Tierra, una pandemia global mató… Ah, es que lo estoy leyendo en portugués, Pate. O sea, lo estoy tratando de traducir. Ay, güey, ya va por… Este es muy parecido. Dice, en 2020, cuando la tercera realidad terminó de envolver todo el planeta Tierra, y esto de la tercera realidad, hablamos de la tercera dimensión, ¿eh? Y que la tercera dimensión es la que se está quedando obsoleta. O sea, es lo que hablábamos de que estamos en el túnel de la cuarta dimensión pasando a quinta dimensión. Entonces, en 2020, cuando la tercera realidad terminó de envolver todo el planeta, todo el planeta Tierra, una pandemia global mató a más de 3 mil millones de terrícolas. Fue un momento muy caótico que duró dos años. Fue una pandemia viral psicosomática que penetró solo en cuerpos que eran incomprensibles con la vibración del amor por los demás. No había a dónde correr, explicó Tarala. Eso es lo que dice un fragmento del libro escrito en 2014. Y, bueno, pues la verdad es que está muy cañón porque habla de una pandemia psicosomática, ¿no? ¿Qué psicosomática para los que nos ven a través de TikTok? Ah, no. ¿Qué psicosomática? Sí, que te lo generas con la mente, ¿no? Que te lo generas con la mente, que tiene que ver más con la mente y que la mente lo fabrica. Y que lo siente tu cuerpo porque tu mente, aunque no lo tengas, puede sentir exactamente los mismos síntomas, ¿no? Así es. Eso decía en ese momento y eso es lo que está pasando actualmente. Y está cañón, la verdad, porque esto de no había dónde correr, a mí me pasó. Me pasó que hubo un momento, yo, ¿ves el video que hizo Sofía, niño? ¿Cuál de todas? El donde estaba llorando y estaba en crisis. Yo tengo mi video también. Yo lo hice. Obviamente no lo publiqué, pero yo tengo mi video y ahí dije, Dana, estás, pero sí, cayendo en pánico. Fue cuando dije, tengo que hacer algo. Yo me considero una persona, no quiere decir que no tenga miedo, me considero una persona valiente. Creo que la valentía tiene que ver con cómo enfrentas el miedo. Y entonces cuando tengo miedo, trato de enfrentarlo. No trato de voltear la cara, sino trato de enfrentarla. Desde cosas muy absurdas como cuestiones paranormales hasta cuestiones más internas. Pero, ¿sabes con qué tipo de sentimiento me conecto cuando me embriaga ese miedo? Como cuando me entregaban calificaciones y sabía yo que mis papás me iban a regañar cabrón. Que me iban a, a lo mejor, hasta dar una nalgada, un cinturonazo o me iban a castigar. Ese, esa, esa daga, esa en la boca del estómago, que era así de asfixiante, la empiezo a sentir. Y entonces, lo padre de, de, de tener conciencia en mis, en mis sensaciones, es que ese es el, el, el foco amarillo de, hey, 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 hey. Estoy sintiendo de la fregada respirar primero, aprovechar cada segundo. Las personas que se fueron, aprovecharon de alguna forma a su familia en esos últimos meses. La aprovecharon más que nunca y a lo mejor no estaban en conciencia de que eran, justamente, irónicamente, les había dado esos últimos momentos con su familia, el destino, Dios o lo que tú quieras creer. Se los había regalado para que esas últimas semanas y esos últimos meses de vida los pudieran pasar con su familia. Y si esa persona hubiera estado clavado en otras cosas que ellos no tenían el control, en lugar de haberse ido con sus hijos a pasear, a caminar, a platicar, a hacer ejercicio con ellos, estar en la sala sentado viendo una película, aprovechar eso, que sí está en su control, darles esos conocimientos, darles esas anécdotas, darles ese cariño, eso sí está en tu control. Y ser ese héroe, no vas a ser un superhéroe mundial, pero sí vas a ser el superhéroe para tu familia y para ti mismo. Creo que así podemos enfrentar el día a día. Es que ese es el tema, empezar por nosotros y por nuestra familia. Más allá de querernos seguir a otro nivel, pues primero es ver en ti qué estás haciendo y en tu familia cómo lo estás haciendo y eso es lo principal y lo más importante, ¿no? Y fíjate que mucha gente está muy conectada, porque creo que existe mucha gente muy dormida todavía, hay gente que va despertando y hay gente que está despierta y que está muy conectada, muy conectada, muy, muy conectada. Saben que el próximo año va a ser un año muy cañón, muy fuerte. Este fue como la probadita o fue el, órale, ¿no? Vas, despierta. Pero, o sea, que si estábamos en el nivel, en el volumen 10 del que hablábamos el otro día, vamos a estar en el volumen 20. Entonces, pero también es como, entonces, conéctate a la luz, básicamente. Para que entonces, si estás en el nivel 20, pues, si estás conectado a la luz, al amor, al perdón, si estás conectado a la verdad, etcétera, pues, entonces, imagínate, te va a ayudar, ¿no? Ese volumen 20. Entonces, no es nada caótico, es algo hermoso, dependiendo cómo lo quieras ver. Si para ti este año fue un año de crecimiento, el año que viene va a ser mucho más, mucho más. Entonces, pues, yo sí diría gracias 2020. Fuiste un año impresionante, impresionante. El mejor año porque nos estás despertando. El mejor año porque nos hiciste de verdad ponernos a muchos de rodillas. Y sacaste sentimientos que nunca habíamos sentido. Entonces, creo que eres un gran año, un gran año. Está cañón, yo decía que sería una irresponsabilidad de mi parte decir que el año, que no pasó, que todo estuvo cool en el año. Y también sería muy injusto de mi parte decir que todo estuvo feo. Porque a nivel laboral hice un chingo de cosas. A principio de año y durante el año, con las condiciones debidas, con los cuidados debidos, pero hice muchísimas cosas. Y me la pasé muy bien, la verdad, en ese sentido, ¿no? Y a veces así es, ¿no? Hay una frase de un director que me fascinaba y que creo que puede conectar perfectamente con el 2020 a muchas personas y en muchos aspectos. Dale a la gente lo que quiere, pero no como lo espera. ¿Y tú crees que este año nos lo dieron? ¿O qué? Creo que sí. A lo mejor la gente quería pasar más tiempo con su familia, pero no sabía que de esta forma. A lo mejor... Oye, ¿y no será como en esa frase, no será darle a la gente lo que necesita? Porque lo necesitábamos, ¿no? Porque muchas veces, aunque la gente quisiera pasar mucho tiempo con su familia, no quería, Alex. Si de verdad quieres pasar tiempo con tu familia, estás. No te haces tonto y... Tú y yo cuando nos conocíamos, no existía el mundo. No existía el mundo. Dejábamos pasar todo. Fiestas, eventos, o sea, todo. Estábamos juntos. Cuando quieres estar con alguien, estás. Sí. Sí, eso es lo que digo. Obviamente van creciendo las responsabilidades y no puedes vivir en una cápsula eternamente. Pero entiendo lo que estás diciendo, entiendo tu mensaje. Porque también está la frase como de niños, ¿no? Hay veces que lo que quieres no es lo que necesitas. Exacto. Nos dieron lo que necesitábamos. Y lo que necesitas no precisamente lo quieres. A lo mejor alguien, un niño necesita un mejor padre. Un padre presente, más allá que un padre consentidor, un padre exigente, más allá de un padre como que le vale madres, ¿no? Lo veíamos en, perdón por mis referencias de cultura pop, pero te acuerdas cuando vimos el documental de Amy Winehouse. Ella lo pedía una y otra vez a gritos, en lágrima, en drogas, en alcohol. ¿Y qué le decía a su papá? ¿Te acuerdas? Dame límites, ¿no? Ponme límites. Y tal vez, si lo vemos de forma filosófica, el 2020 llegó a darnos eso que necesitábamos. Y cuando lo recibimos, a muchos no nos gustó, nos incomodó, nos desesperó, nos hizo llorar, nos hizo enojarnos, nos hizo frustrarnos. Nos quitó personas de la vida, nos quitó proyectos, nos quitó trabajos, nos quitó libertad física. Nos quitó muchas cosas, o nos limitó en muchas cosas. Y nos dio otras que necesitábamos. Totalmente. Si lo sabemos leer, ábrelo, abre tu mente, abre tu corazón, abre tus ojos y léelo de esta forma. A ver, ¿qué me quitó? A ver, ¿qué me dio? ¿Por qué? ¿Para qué? Hazte esas preguntas, son súper claves. El para qué es la mejor. Hazte para qué, hazte la pregunta de para qué. Y a lo mejor le encuentras sentido, más de lo que tú pensabas. Así es. ¿No? Así es. A mí me gustaría echar la llamadita. ¿Qué te parece si le hablamos ahora a otro que es súper workaholic, por condición, por convicción, no sé por qué, pero Franco Escamilla. ¿Le hablamos a ver qué tal le fue? Sí, le vamos a hablar. Sí, ¿el hombre más sexy de este país? No, tampoco. Aquí vendemos talento, te digo. Franco Escamilla, antes de que te sabrosees mi hermoso cuerpo o algo así, te quiero confesar que te estoy grabando y está aquí mi esposa Dana Martínez. ¿Cómo estás, Franco? Ah, hola, ¿cómo está, Comari? ¿Qué milagro? Todo decente el pinche, Franco. ¿Por qué te volvés serio conmigo, Franco? Pues no, Comari, aquí con respeto. Si fuera este maldito animal nada más, ya le hablaba con corrección. ¿Cómo está tu esposa, Franco? Muy bien, gracias a Dios. Salúdamela mucho. ¿Tú no te has divorciado? Porque lo que hemos hablado es que también este año trajo muchos divorcios. ¿Cómo les fue a ustedes? Espérame, déjame decirle. Al grano, ¿no? Sí, pues primero que nada, buenas noches. ¿Tú tragas o escupes o qué pedo? Franco, estamos haciendo un podcast y nos tomamos la libertad de estarte grabando y de preguntarte una cuestión acerca de este 2020, pero Dana ya se le subió el mezcal. Sí, no te apuren, cuando quieran y lo que quieran, te pregunten. Aquí no, no cobramos. Oye, este, no, te estaba diciendo, Dana, esta pregunta porque tiene que ver con el podcast que estamos haciendo sobre, pues, ¿cómo nos ha ido en el 2020? Claro. Que ha estado cabrón y la convivencia con nuestra familia, con nuestra pareja, a nivel laboral, a nivel personal, las pérdidas que hemos tenido. Pero ahora sí, formula tu pregunta, esposa mía. No, es que ya le pregunté cómo está su esposa y por ahí me surgió la duda. ¿Cómo les fue a ustedes en esta pandemia como esposos? ¿Sabe qué? Nos fue muy bien, comadre, pero creo que mi esposa y yo hicimos trampa. Digo, tú me vas a entender, brother. Casi nunca estamos en la casa. Claro. Entonces, para mi esposa y para mis hijos y tanto para mí, obviamente, fue muy chido que tuvo que ser así obligatorio este encierro, como para decir, ah, mira, pues vamos a aprovechar y vamos a convivir un poquito más. ¿Hace cuánto que no pasaba eso? ¿Hace cuánto que no estabas con ellos así, de esta manera? No, años. En gira así fuerte tenemos como cinco años y medio, llevábamos cinco años y cuatro meses. Y no parabas, ¿no? Gracias a Dios, no, nada más unas vacacioncitas al año y a dos semanas y a seguirla. Yo decía una frase. Entonces, ahorita estoy pagando todo lo que les debía. Exacto, exacto. Yo decía una frase que Dana no coincida tanto conmigo, pero por ahí escuché, dale a la gente lo que quiere, pero no como lo espera. O sea, a lo mejor, pues tú querías unas vacaciones con tu familia intensas. A lo mejor no te lo esperabas de esta forma, pero te lo regaló este 2020 de alguna manera. Qué buena frase, compadre, ¿por qué no puedes hablar? Es de Alfequichco. Te tengo que grabar, hijo de ti, compadre, para que hables así de bonito. Pero pasa, ¿no? O sea, el 2020, también lo platicamos, no fue tan malo. O sea, irónicamente, si lo vemos de alguna perspectiva, también nos regaló cosas chidas, ¿no? ¿Para ti qué fue lo mejor de este 2020? Aparte de esta relación con, o sea, de poder disfrutar a tu familia. Obviamente tendría que ser esta el primer lugar. Y se siente raro decir lo mejor con tanta gente que ha batallado y con un año tan raro. Pero pude dedicarme también a meter más la mano en mi empresa. Tuvimos ahí unos cuantos altibajos, pero gracias a que estuve más al pendiente, me di cuenta de algunos errores que estábamos cometiendo y los pude solucionar. Pues, si no, no tan a tiempo como a mí me hubiera gustado, pero se pudieron solucionar. Y también el hecho de que Gaby y yo estuvimos haciendo, estamos haciendo, un programa en mi canal de Permítame Ser Franco, que se llama Cico y Cico. Y trabajar con ella es algo muy chido, digo, no, nunca habíamos hecho algo así juntos. Y la verdad es que nos ha ido muy bien. No te quería romper la burbuja, Alex, por favor. Ya lo contaron. No te preocupes. No me extraña, perro, no me extraña. Oye, pero, o sea, hay algo que comentaste hace un momento, y te lo digo desde el mayor punto de admiración que te tengo. O sea, tu trabajo ha sido en estos últimos años en crecimiento constante. Toda tu trayectoria ha sido en una parábola hacia arriba nada más. Y ahora te tomó por sorpresa, igual que a todos, este 2020 te truncó, inclusive gira con fechas ya establecidas y habladas. Y te cambió, pues, la jugada. O sea, no te costó un poco de trabajo en algún momento aceptar que ya no es lo mismo y que ahora quién sabe qué demonios va a pasar con los shows. Totalmente, hermano. Y fíjate que a mí me la cambió en un lado que me pegó un poquito más. Yo siempre vivo estresado con escribir material. Siempre ha sido una de mis preocupaciones. Y cuando estábamos a mediados del 2019, nos entregan la agenda 2020. Me dice Brian, ¿sabes qué? Se me hace que hasta el 2021 mediados vamos a estrenar un nuevo show porque no podemos cubrir las fechas en un año nada más. Entonces te vas a aventar prácticamente dos años contando el mismo show. Y para mí fue como, ¡Ah, qué hueva tener que contar el mismo show tanto tiempo! Pero también dice, ¡Qué padre que no tengo la presión de escribir un show nuevo! Y después nos dicen, ¿sabes qué? Se va a parar esto. Y ya no sabemos cuándo vamos a volver a dar show. Y ahora tenía que sentarme a escribir proyectos nuevos para el canal de YouTube para mantenerme en activo, seguir produciendo, para poder seguir pagando nóminas en la empresa y buscar maneras de apoyar a la gente de la empresa en sus proyectos. Me aventé, los primeros cuatro meses de la pandemia, brother, me aventé fácil, como unas 45 entre entrevistas, participaciones en live, podcast, etcétera, de compañeros que nunca habían hecho contenido para YouTube y esta pandemia los motiva a hacerlo porque había que hacer algo, ¿estás de acuerdo? Sí. Entonces ahora había que escribir más. Eso estuvo cabrón, porque también, pues a todos nos puso creativos, viéndolo en el sentido positivo, a todo el mundo nos puso creativos, ¿no? Todo el mundo se dio cuenta que puedes ser creador de contenido, pero en algún momento también se empezó a canibalizar todo el contenido y los lives y las entrevistas y de repente había ya hace la noche que había 15 lives haciendo entrevistas todos entre todos y con 20 visitas, pero eso te habla. Pero eso te habla de la necesidad también de conectarnos entre nosotros, ¿no crees? O sea, la gente quiere estar, aunque estemos lejos por necesidad, también la gente está buscando estar cercana de alguna forma. Totalmente. Y fíjate que también me dio la oportunidad de poder estar en proyectos de otros compañeros que ya tenían su programa, por así decirlo, establecido desde antes de la pandemia y que me decían, ¿qué día nos juntamos? A ver, cuando vengas a la Ciudad de México, grabamos algo. Yo, claro que sí, en cuanto vaya a la Ciudad de México es un hecho o en cuanto tú vengas a Montevideo hacemos algo. Y ahora, por pandemia vía Zoom, pues pude participar con muchos compañeros que teníamos meses prometiéndonos hacer algo juntos. Entonces, también sí, en algunos casos sí nos acercó. Qué chido. Pues bueno, Franco, espero que este 2021 nos siga renovando y nos acerque también físicamente porque está muy padre esta amistad que hemos formado, este amor-odio que tienes con el buen escorpión dorado que es un padre de Dios. No, yo a ti te amo, el escorpión es el que lo odio. Yo lo sé, yo lo sé, pero yo tengo que defenderlo, güey. La verdad es que él... Sí, te da de tragar, güey. Él es por mucho. Pues sí, ni modo que qué. Es su patrón, güey. Yo soy su patrón, nada más soy culero, lo exploto y le robo todo el dinero. Pero, haz de cuenta como tú con el Diablo Squad. Pero, este... Qué bueno fuera que yo... Ni te la sabes, compadre. Ya te contaré. Hijo de tú, qué horror bueno. Ya me imagino. Pero bueno, este... Franco, mi querido... Oye, ¿cómo crees que es el 21? ¿Cómo ves el 21? Creo que va a ser raro porque la gente cree que con la vacuna ya va a ser todo normal otra vez y no es así. Exacto. Creo que vamos a volver a poder hacer shows a finales de año, pero con el... no al 100% de capacidad. Creo que a lo mejor vamos a tener que aprender a hacer las cosas distinto. Ya hay quienes se están aventando a hacer cosas en autocinema, en live. O sea, creo que sí va a evolucionar la manera en que se hacen los shows y creo que van a cambiar muchísimo las cosas, pero la humanidad se ha adaptado a todo porque no habríamos de poder adaptarnos a eso. Claro. Algo va a pasar. Algo van a hacer. Si bien nos va hasta invierno del 2021, señor. ¿Hasta qué, perdón? Hasta finales del 2021. Yo creo, esa sería mi apuesta. Estados Unidos le apuesto por un septiembre, agosto, septiembre, y a México le apuesto por un noviembre, diciembre. Sí. Coincido contigo. Yo hace rato quise ser positivo y dije hasta el verano, pero pues no. La verdad es que la gente piensa que ya se va a acabar dentro de una semana y las cosas siguen mal, ¿no? No, pero ya pasó lo peor, hermano. Ya estamos en la recuperación. Vas a ver que viene lo bueno. Viene la tida. Habla por Monterrey, hermano, porque aquí acaban de cerrar todo otra vez. Perdóname, hermano, es que nada más me regresé y se los decimos. Ya sé, caray. Oye, ¿qué fue lo más fuerte que te pasó en este año de pandemia? De lo más fuerte, me impresionó mucho porque me encerré así totalmente, me encerré cuatro meses o tres, no me acuerdo, y luego tuve una salida. Fui a grabar unas voces para un proyecto que se supone que iba a salir el próximo año, ahora ya no sabemos. Y cuando salí a la calle y ver tanta gente usando el cubrebocas, cuando llegué al estudio y todas las medidas de seguridad que me tomaron, me impresionó mucho. No sé por qué, me sentí como en una película. No lo podía creer. De apocalipsis. Sí, pero gracias a Dios en la familia han sido casi llegando a cero los casos de gente que desgraciadamente haya padecido esta enfermedad, un par de primas que afortunadamente no pasó a mayores. Qué bueno. Pero sí, sí me me sacó de onda ver eso, me sacó de onda ver negocios quebrando compañeros que se quedaron en la nada y estar juntos y cómo pudimos ayudarlos. Gracias a Dios mi familia ha estado muy bien, pero sí me me hizo ser un poquito, no, mucho, mucho más agradecido con la vida por las bendiciones que conozco. Franco, muchas gracias por tomarnos la llamada sin avisarte. Igualmente, hermano, un abrazo a los dos, los quiero mucho. Igual, bye, bye. Bye. Vamos a marcarle a Ana Bárbara, ¿qué te parece? Vamos, vamos. ¿Qué pasó a mí, Alex? Sí, ¿se encuentra la reina de la música grupera a nivel mundial? Ay, sálmate, tampoco. No, 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 no. Ana Bárbara, antes de que digas alguna cosa así íntima sobre tu vida y del amor, quiero decir que te estoy grabando en este momento en audio y está aquí conmigo Dana. Hola. Hola, mi Dana, ¿cómo estás? Sí, sí, confío. Ay, sí, sí, confío. Oye, estamos grabando porque estamos grabando un podcast y quisimos hablarle a un par de amigos. ¿A ver, no? Sí, estamos, quisimos hablarle a un par de amigos que no sé si nos puede regalar cinco minutos de tu tiempo. Claro que sí, le hemos dado un minuto. Listo. Oye, estamos grabando esto y este en específico, estamos hablando acerca del 2020 y lo que fue este año, Ana Bárbara, y fue un año difícil, pero también tuvo cosas padres y para ti, ¿qué fue lo mejor de este año? Para mí, lo más respatable y por mucho y se lo digo hacia corazón abierto es la unión familiar, los lazos que pude hacer con mis hijos, con mi pareja, incluso con mis padres, con mi familia. Y suena paradójico porque pues difícilmente, bueno, yo en mi caso pude ver físicamente a mis papás por la misma situación de intentar cuidarlos, pero ese dejo que hay en nosotros de en mi caso, ¿no? de valorar realmente un abrazo ya que sí pude ir después de hacer unos días de cuarentena, poder abrazarlos, poder estar un tiempo de calidad con ellos y con mis hijos definitivamente al tenerlos en la casa sufrirlos porque también se sufren pero también gozarlos al máximo y entrelazarnos en cuerpo y en alma fue lo más bonito y rescatable para mí de su alma. Oye, y con Emiliano que hace mucho que no lo tenías, ¿no? ¿si hace mucho? Sí, ¿no? Porque estaba en la escuela. Emiliano duró cuatro años fuera de la casa, bueno, venía en vacaciones. Claro. Entonces ahorita tenemos pues desde que él se vino en marzo y realmente juntos y los pocos días que he podido hacer se va conmigo porque es el único que tiene como el rollo de la vista bien, el de los niños apenas está arreglando en los más chiquitos entonces han dado de arriba para abajo y ese es otro de los de las cosas positivas de este año. Regalazo. Emiliano y yo sí, de verdad hemos hecho un frente común impresionante de amor de respeto de decir y afloje porque pues eso es con los hijos a veces, ¿no? Sí, seguro. De llegar a esa media donde eres amigo pero no tanto no te pasas de la raya eres mamá pero entonces no me quiero pasar tan bien de exigente y así esas cosas pero padre, padre, muy padre. Oye Ana Bárbara y también nos pasó y fuimos ahí compañeros, amigos de la confusión por así llamarlo de la nueva realidad de la nueva normalidad y todas las cosas que tuvimos que ser testigos y adaptarnos para seguir trabajando y seguir entreteniendo a la gente fue una locura trabajar en el 2020 ¿cierto? ¿Estás de acuerdo conmigo? De acuerdo contigo un reto que mira yo te voy a decir mi realidad para mí esa posibilidad que tuve de trabajar contra las incluso contra la 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 vamos lo lo ya reconocido como lo práctico lo común el reto de poder hacer lo que hicimos y sacarlo adelante me pudo fascinar fue como es como el reto de sacar a mis hijos adelante a pesar de lo difícil que es sacar a los estudios adelante con la educación con los límites lo mismo una sensación parecida me pasó en este trabajo que dice ¿cómo le vamos a hacer si no hay público y yo no necesito la calidad? ¿cómo le vas a hacer si en un show donde yo trabajo pues arraza a los chavos y no los puedo abrazar? ¿cómo le vamos a hacer? pues yo no sé cómo le vamos a hacer pero lo vamos a hacer y lo hicimos y además triunfamos y de verdad que es para ponernos una estrella en la frente la verdad te lo digo Alex y lo digo con todo el corazón tanto productores como participantes como productores como todos hasta el público virtualmente hablando se puso la fila se acomodaron entonces unos verdaderos guerrerazos guerrerazos sí justo eso justo eso creo justo eso creo que aparte de todo te supo bien porque porque ya eres una guerrera Ana Bárbara entonces pues pues con esto de alguna manera los retos te gustan y creo que aprendes o sea como que superas la prueba y te sientes increíble porque eres una guerrera justo oye mujer y que como visualizas 2020 2021 como lo ves pues 2021 yo no tengo expectativas expectativas un día a la vez si mi amor de hecho hasta la vida misma mira ahorita hasta estoy pasada en mi peso y antes me preocupaba no sé si porque me estoy tomando todo más a la ligera como más light me encanta también poderlo ver así claro que me encanta verme bien pasada de peso con un abdomen increíble de una niña de 20 años pero pasada de peso pasada de peso de las botas pero no te lo digas le pusiste más Shakira y piedras a las botas o por qué estás pasada de peso no 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 te vemos todos los días en tiktok y estás espectacular no gracias amigo no sé porque me quieren no no te lo digo honestamente me relajé un poco en cuanto a la dieta me relajé un poco también en cuanto a a comer más más rico que quizá estaba acostumbrada a comer qué bueno qué bueno qué bueno que te relajaste más y le he pasado bien me la he gozado y sin tanta preocupación entonces el año 21 2021 para mí además que es un año importantísimo en mi vida porque en el 2021 cumplo mis 50 mis primeros 50 años y de verdad que me siento feliz con mi edad con mis chamecos con lo que he hecho con el reto que me puso en el 2021 que creo que nos lo va a extender en el 2020 que nos lo va a extender la vida el universo y la naturaleza porque yo no sé de dónde venga esto pero si viene de de un lugar que no sabemos de dónde así es y que tenemos que enfrentarlo y los valientes nos quedamos y los cobardes pues yo no sé qué pasa perdón yo soy de las valientes valientes se lo digo y ya y ya vas a querer al escorpión dorado en el 2021 o todavía no mi escorpión dorado hasta que se le quite lo mamón y yo creo que nunca así nació y así se morirá y así se morirá pero fíjate que el otro día estaba con con mis sobrinos y todo sí aquí hay unos calles y dice güey yo acabo se lo paso molestándome y les cae bien les encanta que me moleste la importión a la gente lo disfrutan o sea como la canción nos asusta pero no pero me gusta me asusta pero me gusta claro claro oye Ana Bárbara gracias por contestarnos la llamada eres una linda muchas muchas gracias oye descansen ya es una onda puro trabajo están como yo exacto mira quien lo dice te mando un abrazo enorme 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 te quiero Ana Bárbara un beso cuídate besitos a la familia los que los quiero ahí está Ana Bárbara síganla en sus redes sociales también no deja de trabajar todos los días se está posteando cosas haciendo historias haciendo tiktoks y obviamente cantando con todas las gran gran mamá con todas las rolas que tiene en su historia icónicas cabroncísimas y sigue sacando música entonces compañera mía en Tengo Talento mucho talento sí yo saliendo esporádicamente de allá es parte del mobiliario porque es una leyenda por allá así es bueno ahora sí tuvimos opiniones de todo tipo este y la gente haciendo su su recuento ¿no? el recuento de los daños en el recuento vamos a hablar de la Gloria Trevi este Dana Martínez te quiero te amo yo a ti también te aprecio yo eres súper estimable tú me quedes bien y tú a mí qué casualidad deberíamos de casarnos deberíamos de tener tus cinco hijos deberíamos el otro día que no me quisiste escuchar porque andabas de histérica te quería compartir que tengo escritos de lo que iba a ser mi vida a los treinta años a los cuarenta años ¿vas a ser un anecdotario? ya lo hice y hablaba siempre de tener a mi esposa y de tener a mis hijos y ahí dice que iba a tener tres o cuatro ¿en serio? sí tres o cuatro ojalá que no porque no serían conmigo primero decía tres y ya después decía que cuatro hijos no, no sería conmigo ahí dice que tú los veías con mucho amor bueno, los puedo creer también ¿qué te pasa? te amo quiero estar contigo toda la vida yo también mi amor te amo ¿segura? ¿te rifas? ¿jalas o te rajas? jalo vamos un año a la vez un año a la vez vamos a cerrar este 2020 yo soy Alex Montiel pasenla chido ¿y tú quién eres o qué? yo soy Dana Martínez pasenla chido bienvenidos 2021 mucho amor para todos vibremos en amor ¿qué te parece? órale me lo chingo vámonos nos vemos en el siguiente bye 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 me lo chingo más le chingo a souls ¡Gracias!